Entonces, estamos pidiendo esta parte de la extensión y hemos tenido una buena conversación con la parte del Senado y ellos ahora van a quedarse reunidos y van a tomar su decisión. Pero nosotros venimos a presentar el programa de vacunación necesario. Recuérdense que ustedes están observando que hay una baja ocupación, pero siempre está la amenaza de que no está en el país la variante, ¿no? Y que pueda venir un rebrote, vienen las escuelas y nosotros necesitamos esta ampliación para seguir con el programa de vacunación intenso que tenemos que hacer. Ministro, pero para seguir con ese programa de vacunación, ¿debe el país estar en estado de emergencia necesariamente? Bueno, el estado es porque como se toman medidas restrictivas de circulación, de reunión, eso es lo que contempla esa medida. Lea para que usted vea lo que dice la constitución sobre ese estado. Y esa extensión es que inmediatamente comienzan a aparecer los casos, pues inmediatamente el presidente, junto con el gabinete de salud, pues toman medidas en las que tomen en cuarenta durante ese periodo. Recuérdense que ahora estamos, como decimos, en la parte baja. Así pasó el 5 de abril, pero después vino y aumentó y es lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es la clave? Que a eso de esta prensa aquí le diga a toda esa gente que está sin vacunarse que se vacune. Las provincias que están vacunadas no tenemos problemas. No hay hospitalización. Y otra cosa, si tienen tres dosis, no va a haber problema. Todo el que tiene la tres dosis no está sintomático, no está existiendo enfermedad. Entonces nosotros necesitamos que lo que le falta es la segunda dosis, esas provincias. Ahora que aprovechen y así quedamos todo como está la alta gracia del distrito, que quede todo bien. Si llegamos al 70% como quiera la Organización Mundial de la Salud, ya no vamos a hablar más de extensión ni más nada. Depende de la población. Tenemos la vacuna, tenemos los médicos preparados, las enfermeras, todo el mundo preparado para que sigamos vacunando. Ahora lo vamos a buscar casa por casa. Es más lento, pero lo seguiremos buscando. Ministro, ¿y qué usted le dice a los legisladores de la oposición que ven como una excusa del gobierno extender el estado de emergencia para que se puedan tomar en préstitos? Justamente por la buena cifra que sirve. Sí, pero nosotros creemos que deben estar tranquilos. Nosotros lo hemos demostrado en cada vez que se ha hecho una extensión. Ha sido todo relativo a la vacunación, con relación a los insumos, a los nuevos medicamentos. Eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Así dice la petición del presidente de la República para esto, para la vacunación. Con las explicaciones que usted dio aquí, ¿usted entiende que los senadores saldrán convencidos? Con las explicaciones que usted dio aquí. Bueno, nosotros creemos que, igual que los diputados de la Cámara del Senado, estoy seguro que va a ayudarnos a seguir con este periodo de extensión. Ahora, ya están reunidos. Estamos en espera. Ustedes lo van a entrevistar seguramente con el interés. ¿Y qué ustedes dicen? Es una necesidad.